Sí, como he dicho antes, al final tenemos que ganar, esperemos que la gente esté con nosotros como está siempre, queremos que la gente siga optimista y siga con el equipo cada partido y por eso estamos trabajando el día a día para salir a ganar el domingo. Bueno, eso ya es decisión del árbitro, no podemos hacer nada, así que es verdad que Inigo es un jugador importante para nosotros y siempre nos gustaría que estuviera con nosotros, pero bueno, al final era un partido en el que nos jugábamos todos, que había muchísima intensidad, que somos personas, que al final vas a 100 y bueno, pues es una opción en la que le sacan la segunda y no pasa nada.